Buenos días con todos. Vamos a empezar en un par de minutos el día de hoy. Estamos 14 estudiantes y mi persona. El día de hoy vamos a ver el último subtema de esta unidad de elementos sometidos a carga axial, este tema de serchas, y se refiere a que como nosotros ya sabemos calcular los desplazamientos de los puntos y las reacciones externas de los puntos, veremos cómo se calculan las fuerzas internas de estos elementos basados en estos resultados que ya hemos obtenido. De esa manera, ustedes a partir de una sercha, en inglés a veces le llaman un tross, que son elementos solo que soportan cargas axiales, ya sea de compresión o tensión, ustedes ya habrán podido saber cómo calcular los desplazamientos, las reacciones y ahora las fuerzas internas. Basado en todos los conceptos que ustedes han tenido en las clases pasadas. Y con eso nosotros ya terminaríamos, se puede decir, la materia por el primer parcial, para comenzar a hacer un ejercicio de repaso, que quizás lo comencemos hoy, o el día miércoles, va a ser un ejercicio general de repaso, que reúna la mayoría de conceptos que se ha visto hasta hoy, y de esa manera puedan ustedes reforzar sus conocimientos. El día del examen, para el examen, nos vamos a referir todo a método de rigideces, si yo les di en algún momento un ejemplo de método de flexibilidades, como introducción del primer parcial, eso no va a estar incluido, todo se va a basar en matrices y método de rigideces. Sí. Gracias. Me da un minuto y ahí empezamos la clase. Gracias. Sí, entonces, como les decía. Gracias. El día de hoy vamos a ver fuerzas internas y esfuerzos. Sí, esto, como ya les repetía, porque a veces el ingeniero no está centrado no solo en las reacciones y los desplazamientos, sino también en las fuerzas internas. Entonces, para esto, acordarnos que un elemento sometido a carga axial, un elemento sometido a carga axial, va a tener como esfuerzo P sobre A. Sí, nosotros sabemos que por ley de Hooke, el esfuerzo va a ser igual al módulo elástico por la deformación unitaria. Sí, esto es módulo elástico. Esto es deformación unitaria. El elemento acá es el área, área de la sección. Y esto es la fuerza, ¿verdad? La fuerza interna. Sí, entonces, estos son conceptos básicos de resistencia de materiales. De ahí nosotros tenemos que la deformación delta es igual a PL entre AE. Sí, finalmente podemos hacer nosotros una relación entre todos estos elementos para nosotros calcular cuánto es esa deformación unitaria, ¿verdad? Esto también le podemos llamar esta. Y la deformación unitaria como tal es igual a la diferencia, ¿sí? Un delta final menos un delta inicial dividido por L. Esto sería una deformación final o un desplazamiento final. Y esto sería una deformación inicial o desplazamiento inicial. Sí, entonces son conceptos básicos y ecuaciones que vamos a ver cómo se aplican a los conocimientos que al día de hoy tenemos. Acordarnos entonces que en el, al inicio del curso, no al inicio del curso, hace unas tres, cuatro clases, nosotros hablábamos de los ejes globales y locales de una barra. Sí, nosotros podíamos hablar de un elemento y, y acá podíamos hablar de un elemento, de un punto j, y nosotros podíamos referirnos a unos ejes locales del elemento. De esta manera, ustedes iban a tener de aquí, u, x, j, e iban a tener acá, vamos a poner la barra en la parte de aquí, un momento, u, x, j, y aquí iban a tener u, x, i, ¿sí? Finalmente lo mismo podían hacer con fuerzas, f, x, j, y tenían ustedes un f, x, i. Si hablábamos nosotros de elementos locales, ¿sí? En coordenadas locales. Para lo cual nosotros decíamos que la deformación del elemento era igual a u, x, i, u, x, j, ¿sí? Eso en, en coordenadas locales. Esto como coordenadas locales. De ahí nosotros sí queríamos hacer equilibrio, un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Por equilibrio nosotros decíamos que este era nuestro nodo i. Y como tal iba a tener una fuerza, ¿sí? Una fuerza interna, se le podía llamar. Aquí tendríamos nuestro f, x, i. Sí, sí, esto lo ponemos de azul mejor. Y aquí nosotros sí hemos tenido nuestra barra. Entonces, aquí tendríamos nosotros nuestro nodo j. Aquí nosotros decíamos que también íbamos a tener una fuerza interna. Sí, esta fuerza interna es f. Y aquí vamos a tener nuestra fuerza externa, x, j. Sí, de esto la forma general era k es igual a u por f. Sí, entonces así un pequeño repaso de los inicios de esta materia. Sí, cuando hablábamos de coordenadas locales. Más o menos el tema de las fuerzas internas. Saber que esto que yo he puesto aquí, estas f. Son fuerzas internas. Sí, estas f de acá son fuerzas internas. Entonces, nosotros decíamos que así como existen las coordenadas globales, también existen las coordenadas locales. Y nosotros, si nosotros hablamos de coordenadas locales, sí, para basarnos todo esto en desplazamiento, nosotros teníamos coordenadas locales y coordenadas globales. Entonces, les repito, nosotros podíamos hablar de un vector de coordenadas globales y locales. Podríamos decir que u era igual a u, x, y, u, x, j. Y podíamos hablar de coordenadas globales. Donde esto podía ser u, x, 1, u, y, 1, u, x, 2, u, y, 2. Sí, si nosotros cambiamos y hablamos esto de coordenadas globales con coordenadas locales. Finalmente, los dos elementos podían referirse a un mismo desplazamiento, ¿verdad? Si yo les pongo esto ahora como si fuera un elemento inclinado, para que lo identifiquen mejor de esa manera, nosotros pudiésemos estar hablando aquí de los elementos con barra. Sí. Estudiésemos hablando de u, x, y, u, x, j. Y aquí pudiéramos estar hablando nosotros de u, x, 2, u, y, 2, u, x, 1, u, y, 1. Siendo estos los elementos que estoy marcando en verde. Entonces, dependía de nosotros si trabajábamos con ejes x, y, normales o con los ejes locales x, barra, y, y, barra. Entonces, al día de hoy, sí, hasta ahora, todo lo que ustedes han hecho en las dos clases pasadas ha sido calcular todo en coordenadas globales. Ustedes, para conocer una fuerza interna, para conocer un esfuerzo, tienen que basarse en coordenadas locales para poder revisar todo de esta manera. La fuerza axial que ocurre finalmente en el elemento para poder aplicar estas ecuaciones. Entonces, les repito, en las dos últimas clases, nosotros hemos hallado los desplazamientos de los nodos en coordenadas globales. Para conocer las fuerzas internas, necesitamos trabajar esto en coordenadas locales. Entonces, la idea aquí es llevar el objetivo es transformar desplazamientos de coordenadas globales a coordenadas locales. Sí, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y es como completamos nuestra clase de se puede decir de de serchas o de elementos sometidos a carga axial. Sí, entonces yo les hablaba que nosotros teníamos dos ecuaciones iniciales que las vimos hace unas cuatro clases pero que se puede decir no le habíamos dado uso. Esta ecuación es igual a la transformada multiplicada por U Esa es la ecuación general que habíamos dado. Sí, esto si quieren lo pueden poner con colores. Sí, esto sería U y esto sería nuestro elemento local. Sí, entonces esto es local y este elemento de acá es global. Y esta matriz T Sí, esta era la matriz de transformación Está basada en en senos y cosenos. Recordarnos que C es coseno y S es seno. Sí. Entonces si nosotros teníamos un un elemento y nos estamos refiriendo a un punto I y a un punto J siempre sabiendo el punto inicial y final este podría ser nuestro ángulo fi si este es nuestro eje X y Y diríamos que coseno es igual C es igual a coseno de fi y S es igual a seno de fi Ojo con el orden de los elementos Si nosotros al día de mañana tenemos un elemento donde este es el nodo inicial y este es el nodo final nosotros podemos suponer que el ángulo es igual a cero ¿Sí? Si esto es L pudiéramos nosotros decir que coseno es igual a uno y seno es igual a cero pero si nosotros pero si nosotros tenemos un elemento J aquí y acá y nosotros nuestro eje de coordenadas siempre es XY nuestro eje de coordenadas siempre sigue siendo XY aquí el ángulo ¿Sí? Esto es inicial y final es 180 ¿Sí? o si ustedes no lo quieren ver por ángulo sino simplemente por coordenadas este elemento tendría por coseno menos uno y por seno tendría cero ¿Sí? Esto a modo de ejemplo para que ustedes lo tengan ahí pendiente lo mismo que ocurre si tenemos un elemento vertical esto es Y y esto es J si nuestro este es nuestro eje XY global eso quiere decir que esto ha rotado 90 grados positivos ¿Sí? O si ustedes lo quieren ver como componentes como yo les explicaba hace dos clases que se calcule el diferencial de dos de dos coordenadas aquí nosotros de coseno tendríamos cero y de seno tendríamos uno pero si nosotros tenemos aquí esto como Y y esto como J si nosotros consideramos esto nuestro eje global XY para que esto el ángulo cero llegue a esta forma tendrán que haber rotado 270 grados es decir nuestro coseno es cero pero nuestro seno es menos uno ¿Sí? esto para que ustedes lo tengan pendiente entonces finalmente lo que yo les recomendé hace dos clases es que si ustedes tienen de forma inclinada esto Y J ¿Sí? dos puntos Y y dos puntos J si a esto le llamamos X J Y J y esto le llamamos X Y Y Y acordarse que el diferencial de X ¿Sí? ese de X va a ser igual a X J menos X Y en ese orden y que de Y es igual a Y J menos Y Y finalmente coseno es igual a de X sobre L y seno es igual a de Y sobre L porque es importante que ustedes sepan esto del orden para que sepan el tema de si el coseno es positivo o si el seno es positivo ¿Sí? Cuando ustedes estén bueno los que ya hayan terminado la tarea ¿Verdad? se habrán dado cuenta de este tipo de cosas entonces para el día del examen o por ejemplo ahorita que estamos ejecutando estos ejercicios tomar en cuenta que esta matriz de transformación es importante por el tema de los signos ¿Sí? Antes ustedes tenían coseno cuadrado seno cuadrado muchas veces tenían coseno por seno ahí sí les interesaba mucho más el signo ¿Sí? Pero en el caso de acá es primordial que ustedes se den cuenta de los signos ¿Sí? y por qué está ocurriendo entonces esta es la forma general que yo les expliqué hace dos clases ¿Sí? que se los dejan anotados hace dos clases mientras hacían ustedes la la actividad y que deberían de tenerlo aquí presente ¿Sí? esta es la forma general entonces volviendo volviendo a nuestro tema ¿Sí? de de los elementos locales a globales esta sería la forma ¿Sí? Entonces necesitamos multiplicar la matriz transformación del elemento ¿Sí? no es la matriz transformación de de la estructura sino del elemento que ya estamos evaluando multiplicado por el desplazamiento global pero ¿cuál desplazamiento global? el desplazamiento que tenga que ver con los puntos i y j que estamos evaluando ¿Sí? denme un minuto por favor listo gracias por la espera ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? sobre el tema de los ángulos ¿Sí? diciendo igual aquí les pongo que i sería inicial y j se refiere aquí al elemento final entonces escribiéndole a ustedes la forma ¿Sí? ustedes tendrían aquí que u que es igual a u x y y esto sería u x j esto sería igual a coseno seno cero 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 coseno seno de nuestro elemento que que pudiera tener aquí u x y u y u x j u y j o el número que ustedes deseen sí esa sería nuestra forma de calcular nuestros elementos sabiendo que ustedes tienen ya todo el vector de respuesta u x y u y u x j u y j sí entonces si nosotros tenemos aquí un vector si ustedes ya han resuelto toda su matriz y su resultado de todos los vectores u x 1 u y 1 u x 2 u y 2 u x 3 u y 3 les da que es igual a 0 1 0 0 menos 1 y 2 sí sabiendo que ese es su vector de su estructura tiene 3 nodos ese es el resultado que ustedes han calculado después de 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 realizar sus operaciones a partir de la ecuación que era k por u igual a f sí ustedes tienen estos vectores y les indican digamos que el elemento 1 sí el elemento 1 está formado por el punto por el nodo 1 y el nodo 3 y le dicen que el inicial es 1 y el final es 3 de esto aquí saben ustedes que está todo a 0 grados sí entonces si esta es mi distancia l que después voy a darle un valor yo tendría aquí que coseno es igual a 1 y seno es igual a 0 entonces yo para ponerles aquí esto es un ejemplo si ustedes tendrían aquí aquí mi desplazamiento en coordenadas le voy a llamar u1 y u2 u1 y u3 disculpen sería igual a 1 0 0 0 0 0 1 0 multiplicado por que vector aquí los únicos componentes que me interesan para este elemento 1 son los desplazamientos que han ocurrido en el nodo 1 y en el nodo 3 el nodo 2 no me interesa entonces aquí yo tendría ux1 uy1 ux3 y uy3 y esto sería igual a 0 1 menos 1 y 2 sí no me interesa los valores del nodo 2 porque no son parte del ensamblaje de mi elemento sí acordarse que esto es un ejemplo de una estructura con tres nudos sí esto es una estructura con tres nodos sí y esto es un elemento este es el elemento 1 entonces ustedes aquí tendrían como vector final sí u1 y u3 sabiendo que esto va a ser de deformaciones axiales del punto tendrían ustedes multiplicado finalmente 1 por 0 1 por 0 menos 1 por 0 y 2 por 0 la primera fila por la columna entonces tendríamos aquí que esto es igual a 0 y de la segunda columna digo la segunda fila multiplicada por la por la columna tendríamos no más que el único valor que multiplica es menos 1 menos 1 por 1 desde aquí menos 1 sí eso les quiere decir que si este era su elemento 1 sí el desplazamiento del punto 1 este era el punto 1 y este es el punto 3 el desplazamiento de 1 ha sido 0 y el desplazamiento de 3 ha sido igual a menos 1 en qué dirección en la dirección longitudinal sí porque ya estamos transformando esto de coordenadas globales a coordenadas locales acordarse que esto es coordenadas locales sí así mismo si ustedes quisieran transformar de locales a globales tendrían que usar la transformada de la matriz transformación para hallar esos resultados sí entonces repito a partir de todo el ejercicio que ustedes han hecho ya en en sus en sus deberes hayan todos los desplazamientos hayan tal vez todas las fuerzas ustedes pueden hallar todas las deformaciones en coordenadas locales para cada elemento si si tienen un elemento formado por el nodo 2 y el nodo 3 usarían estas coordenadas en vez de ux1 y uy1 porque no sería parte de ese elemento así mismo si tienen un elemento formado por el nodo 1 y el nodo 2 usarían las cuatro los cuatro primeros términos excluyendo los términos que corresponden a ux3 y uy3 porque no corresponde a ese elemento ¿alguna pregunta hasta ahí? no hay sí entonces esto igual para dejarles ¿verdad? este u1 y u3 lo pueden poner como ux y barra y uy y barra ¿sí? a esto yo le he llamado solo u1 y u3 para que haya menor confusión entonces ya sabiendo los desplazamientos ¿sí? ya tenemos aquí como paso 1 transformamos ¿verdad? cumplimos ya el objetivo de transformar u en coordenadas globales a u en coordenadas locales entonces como yo les había indicado en la parte de arriba al inicio de la clase podemos hacer nosotros el paso 2 el 3 el paso 2 va a ser calcular la deformación unitaria ¿sí? le pueden llamar exilum o con cualquier otra variable que ustedes deseen y después de esto vamos a poder calcular ¿sí? se puede calcular esfuerzos se pueden calcular fuerzas internas o pueden calcular este paso 2 y 3 en una sola ecuación ¿sí? ustedes ya pueden hacer uso de todas estas ecuaciones que se han visto en la parte de arriba ¿sí? al inicio de la clase ¿sí? para hallar esta fuerza interna que es la que no conocemos entonces a partir de la deformación unitaria que vamos a calcular ahorita acuérdense que la diferencia de la deformación final al inicial dividido para L estos datos ya los conocemos entonces vamos a poder calcular esta deformación unitaria de ahí podemos calcular el esfuerzo y con el esfuerzo podemos calcular la fuerza interna o nos podemos basar en estas ecuaciones entonces para seguir con el ejemplo vamos a decir que nuestra deformación unitaria es igual a delta final menos nuestra delta inicial dividido para L en este ejemplo de aquí vamos a suponer que los desplazamientos estaban en centímetros si esto estaba en centímetros y vamos a suponer que la longitud de esto era igual a un metro entonces para ya la deformación unitaria tenemos que estar en las mismas unidades primero saber cuál es el orden de la deformación sabemos que esto está en centímetros entonces tendríamos aquí menos uno menos cero si esto está en centímetros dividido para cien centímetros saber que esto está en centímetros y esto también está en centímetros si es la necesidad de que los dos valores estén en centímetros entonces esto sería igual a menos cero punto cero uno si que unidades una deformación unitaria adimensional si no tenemos unidades entonces ahí estaría ya nuestro paso dos voy a ponerle esto de otra forma paso uno dos y tres entonces aquí está el paso dos y en el paso tres nosotros podemos escribir que el esfuerzo es igual al módulo elástico por la deformación unitaria que la fuerza es igual al área por el esfuerzo acordarse que esta ecuación sale de que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área si idea que aquí si nosotros incluimos este 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 elemento de podemos decir que la fuerza es igual al área por el módulo elástico y por la deformación unitaria si esto también lo pueden ver ustedes si por eso les decía si lo quieren ver mucho más general pueden indicar que la fuerza es igual a A por E sobre L por la deformación final menos la deformación inicial si si en este caso en este ejemplo esto de aquí era U3 y esto de aquí era U1 si y lo mismo acá si entonces nuestra fuerza finalmente en este ejercicio sería igual a A por E por menos 0.01 entonces el área podemos nosotros suponer cualquier valor y el módulo elástico también otro para poder calcularlo si al día de mañana se les puede dar el valor de A E en kilonewtons en libras si ponemos aquí si suponemos A por E igual a mil kilonewtons la fuerza del elemento 1 sería igual a mil kilonewtons multiplicado por menos 0.01 y esto nos daría 10 kilonewtons menos 10 kilonewtons si cuál es la necesidad del signo en este caso un signo negativo nos representa compresión y un signo positivo nos representa tracción si entonces con esos temas ustedes ya pudieran calcular cualquier elemento que ustedes deseen si la fuerza interna de cualquier elemento alguna pregunta hasta ahí si se les pidiera no la fuerza sino el esfuerzo tendrían ustedes que dividir la fuerza dividido por el área y ahí tendrían ustedes el esfuerzo el tema es que se puede decir que el método de las rigideces culmina en la deformación unitaria luego de eso ya es un tema de resistencia materiales que es lo que ustedes han visto el día de hoy acordarse del orden de los elementos que están restando verdad es el final menos el inicial cuando ustedes tengan un vector así tener en cuenta el orden de las cosas que están restando están sumando porque dependiendo del orden les va a cambiar el signo o les puedes cambiar esto y les puedes representar en vez de una resta o una sum entonces en este caso un signo negativo les indica compresión esta fuerza aquí del elemento 1 estaría en compresión esto es un ejemplo que se les ha dado independiente de lo que hemos visto antes en clase sí y acordarse después si ustedes quieren tener esto presente es que eh aparte de estas condiciones se puede resumir tres aspectos de de todas las estructuras que hemos visto hasta hoy tema de equilibrio y tema de desplazamiento saber que una estructura tiene que realizarse las siguientes los siguientes se puede decir los siguientes cálculos se tienen que calcular los desplazamientos nodales estas son todas las revisiones sí se puede revisar de aquí las fuerzas internas sólo sabiendo los desplazamientos nodales podemos calcular las fuerzas internas podemos calcular a partir de los desplazamientos nodales o las fuerzas internas o las reacciones sí acordarse que desde las fuerzas internas uno pudiera calcular las reacciones ¿cómo es eso? si nosotros tenemos que este es el nodo uno sí y este es un elemento uno y este es un elemento dos si nosotros conocemos las fuerzas internas si nosotros conocemos estas fuerzas F1 F1 que le podemos llamar F2 y F2 nosotros necesariamente podemos evaluar este nudo de acá conociendo esta fuerza F2 esto como F1 y aquí podemos calcular nosotros nuestras reacciones sí todos estos elementos fuerzas que serían la reacción sí entonces acordarse que desde los desplazamientos nodales se puede calcular también las reacciones por toda la matriz que hemos hecho que es lo que ustedes han calculado hasta ahora en el deber el paso 1 y paso 3 y saber que el punto 2 que son las fuerzas internas también se pueden calcular sin necesidad de conocer las reacciones y conociendo solo el desplazamiento saber entonces que necesitamos que necesitamos revisar el equilibrio global de la estructura si se puede revisar el equilibrio total de la estructura total o global de la estructura y se puede revisar también el equilibrio del nodo si entonces basados en todos los conocimientos que ustedes han tenido ahorita de de serchas si de elementos sometidos a cara axial ustedes pueden revisar estos cinco puntos desplazamientos nodales fuerzas internas reacciones equilibrio total de la estructura o equilibrio del nodo si para la próxima clase si vamos a realizar este ejercicio que es un ejercicio que se puede decir engloba o aplica los conocimientos que hemos visto hasta hoy si vamos a suponer aquí tres elementos tres barras y vamos a suponer que esto está aquí como si fuera un un pin si vamos a suponer acá otro pin y vamos a suponer acá otro pin si esto para que la próxima semana digo el próximo miércoles este miércoles lo podamos realizar esto va a ser tres pies esto esto acá también va a ser tres pies y vamos a ver de aquí que esto tiene cuatro pies y que el elemento de acá tiene seis pies sí dato del problema va a ser que el área va a ser igual a 0.5 pulgadas al cuadrado y que el módulo elástico va a ser igual a 29 por 10 al cubo KSI sí esto es lo mismo que decir Kips sobre pulgadas al cuadrado un Kip es igual a mil libras sí y vamos a suponer que aquí hay una fuerza sí va a ser la única fuerza que la vamos a llamar fuerza K fuerza P ya les digo el valor la próxima semana de aquí podemos nosotros asumir que este es el nodo 1 este es el nodo 2 este es el nodo 3 este es el nodo 4 y que a estos elementos le vamos a llamar elemento 1 elemento 2 y elemento 3 sí la dirección de los elementos los vamos a considerar en estas direcciones eso quiere decir que el elemento 1 tiene nodo inicial 1 nodo final 2 2 digo 3 que el elemento 2 tiene de nodo inicial 2 y nodo final tiene tiene y que finalmente el elemento no este es el elemento 3 disculpa este es el elemento 3 y tenemos que el elemento 2 tiene de nodo inicial tiene a 3 y de nodo final lo tiene a 4 entonces conociendo estos órdenes nosotros podemos calcular los valores de coseno y sen por eso la necesidad de saber en un problema cuáles son los nodos iniciales y los finales en el caso de la tarea ustedes tenían la se puede decir la libertad de asumir el orden que ustedes deseen pero eso tiene que ser consistente con todos sus cálculos que van desarrollando posteriormente el día del examen yo les daré cuál es el nodo inicial el nodo final para que ustedes sepan qué valores tienen que usar de cosenos y senos les digo cuál es el inicial cuál es el final y ustedes a partir de ahí repito saben cómo cuáles van a ser los valores de coseno y seno esto sirve para calcular valores de coseno y seno quien dese lo puede ir desarrollando en la casa si quiere por lo menos el tema de los valores de cosenos y senos y esto lo vamos a ver la próxima semana por motivos de que el el sistema el módulo estuvo cerrado todo el fin de semana no puede realizar una actividad diaria para estas para el día de hoy si lo más probable es que las actividades ya las hayamos terminado por por este periodo por este parcial si y ahorita sólo haremos ejercicios de de refuerzo este ejercicio completo lo vamos a ver el día miércoles y de ahí esperar que nos manden el horario para saber si el examen es el día lunes o miércoles de la próxima semana alguna pregunta que tengan ya sea sobre este ejercicio o sobre el tema de las fuerzas y los y las deformaciones internas sobre este tema de las fuerzas internas por supuesto ya no va a haber deber si ya no existe el tiempo para para elaborarlo sin embargo sería bueno que a partir de sus deberes hagan esta práctica de saber cuáles son los desplazamientos internos si estos desplazamientos globales cuál es la fuerza interna de cada elemento para que ustedes puedan tener algún ejercicio de práctica y puedan darse cuenta de los valores negativos que les representa compresiones o tracciones si si no hay ninguna pregunta entonces vamos a dejar la clase hasta ahí el día de miércoles vamos a resolver este problema si en vez de hacerlo por una gran matriz de rigidez resolveremos este problema revisando cuál cuáles componentes de la gran matriz de rigidez son los necesarios para ahorrar tiempo y no hacer todo el cálculo extenso si eso es lo que se busca también el día del examen que ustedes si no tienen verdad yo no no puedo limitarlos a no usar una computadora así como tampoco les puedo exigir hacer todo a mano entonces los problemas estarán dirigidos a resolver a veces puntos elementos fuerzas de tal manera que un estudiante con una calculadora en mano que pueda multiplicar cosenos y senos si pueda resolver eso puede resolver cualquier problema sin necesidad de tener una computadora con un programa como MATLAB o Octave entonces se ha ejecutado se puede seguir el examen de tal manera que no necesiten esas herramientas para hacerlo pero que si sepan entender y reconocer cuáles son las filas importantes cuáles son las columnas importantes para que no se metan ustedes a realizar a veces cálculos que son innecesarios sí entonces vamos a hasta ahí la clase del día de hoy y el estómago de asistencia de asistencia de asistencia Gracias. Carreño, chiquito, coronel, Delgado, Espinoza, Estrella, Galarza, Guerrero, presente, Lozano, presente, Mateusi, presente, Morejón, presente, Murillo González, presente, Murillo Jaramillo, Murillo Jaramillo, presente, Ingeniero, Palán, presente, Peñafiel Arai, presente, Peñafiel Díaz, Quiridumbay, presente, Ingeniero, regalado, regalado, no está regalado, Riva de Neira, presente, Ingeniero, Rodríguez, presente, Ingeniero, Tenorio, Ingeniero, disculpe, regalado, presente, ok, regalado, si está, Tenorio también, Toalombo, presente, Triviño, presente, Valero, presente, Villa, presente, y Yagual, Yagual, buenos días, entonces, repito, la única persona que no tiene asistencia es la señorita chiquito que no ha contestado el día de hoy nos vemos el día miércoles, no va a olvidarse del tema del deber imagino que ya muchos tuvieron que verlo resuelto y el día de hoy que hicimos el tema de de las fuerzas internas entonces ahí ya tienen un curso completo de elementos tipo sercha elementos sometidos a carga axial para el día del examen, les repito, no se va a incluir la introducción del curso que eran los métodos de de desplazamientos digo el método de desplazamientos el método del equilibrio de las fuerzas sino que no vamos a basar directamente en el método de las rigideces o método de desplazamientos que hemos visto hasta la clase de hoy todo de forma matricial y con ecuaciones entonces los dejo el día de hoy nos vemos el día miércoles gracias por la asistencia gracias